Las Furias es un nuevo estreno nacional que llega a la plataforma digital de Cinear. Es lo nuevo de Tamade Garategui, una directora argentina responsable de películas como Pompeya y Mujer Lobo. La que se cuenta en Las Furias es la historia de Leonidas y Lourdes, él perteneciente a una tribu indígena de la zona de Cuyo, y ella hija de un violento terrateniente que quiere quedarse con sus tierras. Es una especie de Romeo y Julieta en clave western, con dos personajes atravesados por una rivalidad que divide a sus familias. Hay un aire trágico que sobrevuela todas las acciones de los personajes, todo el tiempo tenés la sensación de que algo muy malo está por pasar. El relato está armado de forma muy inteligente, porque no nos cuenta la historia de forma lineal, lo que hace es ir dándonos información de manera fragmentada, alternando entre el presente y el pasado. Lo que gana con esto es que la intriga vaya siempre en aumento. Es una película hermosamente filmada, los escenarios naturales de la región kuyana de nuestro país son un telón de fondo imponente para la historia. A esto se le suma un tratamiento de color que convierte el espacio en un lugar fantástico. Deja de ser el desierto kuyano de nuestra realidad y pasa a ser otra cosa, pasa a ser un personaje más. Desde lo temático, las furias atraviesa varios tópicos delicados, como la violencia de género, la lucha de los pueblos originarios y el abuso por parte de las clases con mayor poder. Cuando sale una película así, los críticos solemos decir es como un western. El problema es que la mayoría no se gastan a explicar por qué y termina siendo un concepto medio vacío, medio hueco. Así que voy a explicar un poco. Sí, las furias comparten elementos con el género western, pero no porque haya cowboys o pistoleros batiéndose a duelo. La cuestión es un poco más sutil. Decimos que es un western porque atraviesa algunos de sus ejes temáticos más comunes, como la injusticia, la venganza, la lucha contra un poder opresor que siempre se abusa del más débil. Y por supuesto, el espacio donde transcurre la historia también es un factor que la vuelve una película tan identificable con el género. Como ven, no se trata de un solo factor, sino de una combinación de elementos que le acercan al western. Si bien hay algunos indicios, el marco temporal no es del todo preciso y justamente creo que es algo intencional que le juega a favor, porque lo que nos da a entender es que esta es una historia universal, que puede pasar hoy como podría haber pasado hace 50 o 100 años. Las furias es una película con un poderío estético imponente, pero no se queda solo con eso. Crea su propia mitología y elementos fantásticos mientras desarrolla una historia con la capacidad de llegarle a cualquier tipo de espectador. Así que voy a darle 4 estrellas. Espero que les haya gustado mi review, por supuesto. En los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció Las Furias. Por supuesto, pueden verla en la plataforma de Cineart. Recuerden que todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en motion.com.ar. Y este vídeo, como siempre, compártanlo, arrobenlo, me gustenlo, suscríbanse al canal, tienden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada vídeo. Mi nombre es Ale Turdó, y una vez me saco una foto con Spielberg.